Hey que tal sean bienvenidos a lo que seria un nuevo episodio del Link Adventure ok chicos y bueno que ha pasado ahora, porque estas en lo que seria la cueva, pues muy sencillo chicos, cuando había muerto me mató después otro zombie y después caminé un poco mas y seguí caminando viendo lo que seria el video para ver por donde me fui y pues descubrí y encontré lo que seria la cueva y ahi estaban los zombies y tambien estaba lo que seria, obviamente mis cosas, no encontré todas, no se si haya encontrado todas pero encontré lo que seria la mayoria y asi que pues aqui estoy chicos, es algo de lo que me hizo bastante feliz y pues me salí y ya esta ok, tambien uno de los cambios que he anotado es mi nuevo skin como vemos aqui chicos mi skin pues ya esta un poco mas detallado, eso es lo que yo creo y vemos que le puse partes 3D mas por ejemplo el gorro, tambien le puse pues como se ve aqui el, esta cosa el, ahi se ven 3D las partes tambien de las botas ahi y pues tambien de lo que seria las manos ok, asi que bueno que vamos a hacer ahora mismo pues simplemente lo que vamos a hacer primero es ponernos nuestra armadura que pues hice lo que seria la armadura y ahora vamos a picar lo que seria un poco de huya ok, ya que la huya pues ya saben que es de gran importancia en Minecraft Pocket Edition, bueno en realidad no es de gran importancia pero si para explorar lo que serian algunas cuantas cuevas lo cual pues es lo que vamos, es lo que estamos haciendo ok y pues espero que les este gustando de verdad mucho esta grandiosa serie y ya mero vamos a ser los 400 suscriptores muchas gracias en verdad a todos, asi que bueno tambien me gustaria que no solo vieran los tutoriales sino que tambien vieran pues los demas videos que pues ya saben que espero que les gusten chicos y bueno queda este tipo de lag que se mueve sola la pantalla pero bueno no se porque sea debido esto creo que es debido porque esta rota la pantalla de mi tablet osea no esta rota totalmente pero si esta algo rota tal vez por eso sea la razon de que pues se mueve a veces sola que a veces lo han notado no? y bueno vamos a tomar aqui la mesa de crafteo y tambien vamos a tomar pues obviamente lo que seria el horno y bueno ahora chicos lo que vamos a tener que hacer es irnos de la cueva o intentar buscar otra cueva en la cual esa cueva este un poco mas grande ok y poder investigar perfectamente lo que seria todo aqui vemos que no hay nada si recuerden que si les da este tipo de lag cuando estan grabando ustedes a mi en este caso me da porque pues estoy grabando aqui con Movisen y pues Movisen es una aplicacion que da un poco de lag se salen, cierran todo, debe de estar cerrado todo y vuelven a entrar ok y pues asi cargaran mucho mas rapido y bueno vamos a salirnos ahora si de aqui de este lugar ya que este lugar es de la mala suerte y nos vamos a ir ok la cosa del lava que había antes lo que hice fue quitarlo para que no me pasara otra cosa y pudiera morir ok asi que lo quite y bueno creo que esto ya lo investigue de la cueva asi que vamos a buscar otra cueva o asi por lo menos para encontrar cosas importantes en caso de que se este haciendo de noche necesitamos matar algunas ovejas para poder dormir porque pues aun no estoy listo para poder oh miren aqui hay una oveja aun no estoy listo como para poder pelear ya que pues me matarian como vemos anteriormente me mato lo que seria un zombie dos zombies bueno solo fue uno pero es como si fueran dos y bueno bueno fueron dos en realidad pero solo uno me mato porque alcance creo que alcance a matar a uno no estoy muy seguro no me acuerdo pero bueno vamos a seguir investigando a ver que es lo que encontramos ok vamos a ver alla hay otra oveja perfecto ovejas vengan ok oveja me trolea ok soy malo aqui perfecto ya la he matado ahora vemos a un pequeño cerdo bebe lo cual lo vamos a dejar ahi y nos vamos a ir por aca ok asi que nos vamos y bueno si no me equivoco este es el episodio numero 3 de lo que seria link advent no si es el episodio numero 3 de link adventury que pues espero como les dije espero les este gustando mucho esta serie y bueno no voy a matar a la vaca me da cosa porque ahi esta esa vaca bebe y no quiero matar a una familia ok asi es un juego ya se que es un juego pero igual no la voy a matar ok vamos a ir por aca chicos y aqui encontramos lo que seria una cueva lo cual no vamos a hacer mucha importancia ya que parece una cueva muy pequeña de las cuales no se puede encontrar cosas bien asi que vamos a ir por aca vamos a seguir investigando a ver si encontramos lo que seria una cueva ok no hago todavía la casa porque quiero encontrar primero las cosas muy importantes y despues de haber encontrado las cosas importantes pues tambien pues empezaremos a hacer lo que seria la casa en esta ocasión de momento no la voy a hacer ok a ver encontramos aqui una cueva parece que es muy pequeña asi que nos salimos de esto y nos largamos a buscar a otra parte ok vamos por alla no quiero que se haga de noche mientras no tenga una oveja bueno mientras no encuentre otra lana porque al parecer solo tengo dos y si se hace de noche antes de tiempo pues obviamente ok donde esta tu madre osea que la la necesito para obtener la lana ok asi que bueno vamos a irnos por aca a ver si encontramos una oveja lo cual necesito encontrar asi que nos vamos por aca ok vamos por aca vamos a buscar vamos a tomar las cañas de pescar tambien que estan por aca como podemos estar observando asi que vamos a ir por ellas vamos a tomarlas ya que pues en un gran futuro nos van a ayudar ok asi que las vamos a tomar todas y nos vamos a largar de este lugar parece que se esta haciendo ahora si de noche lo cual es algo bastante malo a ver vamos a poner aqui esto para poder atacar perfectamente vamos a seguir investigando y bueno espero que no me vayan a matar esta vez porque si me matan esta vez ahora si totalmente mis co- bueno vamos a irnos por aca es que no no me deja chicos pero lo así que bueno vamos vamos por aca porque tan pronto lo vas a acabar y si eso de noche pues tengo que acabar el episodio ok si les haya gustado si les gustó me dejan agarran su like como escribir si no lo han hecho recuerden suscribirse para que cada vez más personas en esta bonita y yo recuerden visitarme mi Twitter que estará en la descripción del video chau